¿Va a cambiar el instrumento? Es el nene de este señor que está acá Con la salvedad Que es de los tres el único que lee música Es cierto, gracias Por ahí anda la mamá Ahí está Esa señora también Es una excelente música Toca guitarra, piano Y canta muy bien ¿Profesora? Tiene muchísimos alumnos La verdad que sí Por algo salió... Bueno Vamos a ir A un tema que nos pidieron Y en esta vez Uno se arreglo del joven Con el papá ¿Cómo les puedo decir? Ya que hay tantas Tantas chicas, tantas jóvenes Este tema Se lo vamos a dedicar A todas las flores que adornan este hermoso jardín No se pongan celosos ya Después también para las macetas del estudio Este tema es un palco de cuantariones que se llama por título Quiero ser tu sombra Muy bien, magníficamente bien lo hacen estos dos jóvenes Bueno, yo estoy ahí haciendo un poco de base Para que no se pierdan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto está bacano Estamos todos los días juntos Si van a venir a ser nadie Me lo ponen al lado Está bueno Ahí está Ahí está Estoy aquí Estaba Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.